Amigos de La Tijera Lucha Libre, nos encontramos con el presidente de la Comisión de Lucha Libre de la CDMX, el señor Fantasma. Señor, pues me imagino un gusto ver a los compañeros, un gusto el poder ayudar al gremio. Pues la verdad sí, la verdad, verlos a muchos compañeros que después de mucho tiempo no nos veíamos, nos volvemos a ver. A todos los luchadores nuevos que son de la nueva camada y verlos tan contentos, ¿no? Y conviviendo aquí, estamos conviviendo todos, obviamente con su sana distancia, ¿verdad? Se lleva a cabo esta situación como a veces se dice popularmente, a pesar de los pesares, a pesar de tanto que se ha dicho, que tanto se ha criticado también, que tanta gente ha levantado la voz en contra justamente de la comisión. Y ya no solamente de la comisión, sino en específico de su persona. Sí, más que nada es eso, ¿no? Es desgraciadamente es gente que toda la vida vivió de la lucha libre. Es gente que, con todo respeto, gente que pues está amargada, está decepcionada por algo, no sé. La lucha libre a mí siempre pues me trató muy bien, me sigue tratando muy bien. Estos apoyos que yo hago, los hago con mucho gusto. Mira a ver los compañeros que tienen hasta con muletas, con bastones y con mucho gusto vienen aquí. Más que nada, pues amigos míos me vienen a saludar, vienen por sus despensas. Ya son casi mil despensas que hemos entregado, que se dice fácilmente, pero no lo es así. Tocante a la gente que está hablando de mí, pues te digo, es gente que desayunó, comió y se anó con lucha libre. Que ya les fue mal, pues ya eso no es mi culpa, la verdad, ¿no? Yo esto lo puedo hacer y lo puedo hacer con mucho gusto, ¿por qué? Porque sí se me ha criticado que no, que porque estoy dando yo estos apoyos, que me dedique mejor a cuidar la lucha libre, otra cosa. Entonces ahorita creo que es el momento, ahorita no hay lucha libre, no hay nada de eso. Y te digo, lo hago con mucho gusto, con mucho gusto y lo voy a seguir haciendo. Señor Fantasma, directamente en las palabras de la señora Teresa Medina, que lo señala de ciertas acciones, ¿tiene algo que decir usted, no tanto como comisionado, porque lo señala como persona, ¿tiene algo usted que decir de esos señalamientos? Pues yo la verdad, de la señora, yo siempre la respeté. La conocí en el toreo hace muchos años. Dios, para mí, pues yo nunca me metí con ella, se está metiendo ahora con ella conmigo, yo no sé por qué, y yo lo único que le pido a la señora, pues que ni me dé consejos, porque no se los voy a aceptar de ella, no se los voy a aceptar, y pues que no se meta conmigo. Y la verdad, es lo único que voy a decir de esta señora. Dios, que la bendiga de mí, que no se olvide es todo, nada más. Yo no quiero hablar ya nada más de esta persona. También ha habido otro tipo de señalamientos en los que se cuestiona mucho la cuestión de las licencias. Pareciera que el comisionado fantasma ha sido el blanco a últimos días, como que no han tenido de dónde agarrarse justamente para que regrese la lucha libre, y ha sido usted el blanco justamente de estas críticas. Pues la lucha libre yo no sé que tienen que regresar. Ahí, por ejemplo, yo como luchador, a mí me contrata el promotor, no me contrata la comisión de lucha, y si yo estoy haciendo algo incorrecto, algo indebido en la lucha libre, pues el promotor me dice, ¿sabes qué? No quiero que hagas esto, o no te vuelvo a programar, así de sencillo. Inevitable pedirle su opinión sobre la situación que está viviendo en este momento el promotor y el licenciado Marco Antonio Moreno, justamente con la comisión del Estado de México, sobre, le han quitado la licencia de promotor, y pues ahorita está cerrada indefinidamente la noculta. Pues mira, la verdad es, esto es muy lamentable, ¿por qué? Porque se está cerrando una fuente de trabajo, pero quiero que quede claro, no es la Comisión de Lucha Libre del Estado de México, es la Secretaría de Salud, que es la que, yo tengo un documento donde me están, donde me mandaron, me dijeron, no se puede autorizar ningún evento de lucha libre, ya sea público o privado, hasta que no, este, hasta que no pase, este, hasta nuevo aviso. Así, ellos, pues lo hicieron, lo hicieron, pero no, no, obviamente se estuvo presente en la comisión de lucha de ahí, pero la lucha libre no tiene que ver, este, la comisión de lucha libre no tiene que ver absolutamente nada. Ahí es cuestión de salud, de salubridad. En este caso, también se comentaba, o algunos medios y compañeros comentaban, sobre la situación que tuvo en su momento lucha libre triple A al presentar el torneo lucha fighter, que, que todos mencionan, se, se presentó, ¿hubo algún permiso, hubo alguna situación con la comisión de la CDMX? No, porque si yo hubiera autorizado, esos, yo no sé ni dónde los hicieron. Bueno, gracias a Dios no sucedió nada, no llegó la autoridad, no llegó nadie, ¿por qué? Porque no sé dónde los hicieron, cómo los hicieron, pero ya, este, pues mala suerte de la arena Naucalpan, que lo hizo, ¿no? Y, pues, a veces, pues, este, me tocó la mala suerte que, pero, yo pienso que ahorita es la, la temática es esta, sí, si un, este, algún promotor hace un evento de lucha libre, le van a claustrar el local, y le van a quitar sus, sus, este, ¿cómo dice? Sus licencias a los luchadores, todo. Por parte de la, para dejar claros, por parte de la comisión de lucha libre de la CDMX, aún no se ha dado una fecha tentativa para el regreso, ni un aviso de parte de la Secretaría de Salud, que tengan ustedes una fecha tentativa para el posible regreso, ya sea con público, sin público, a cierta capacidad, ¿todavía no hay una fecha o ya la...? Ahorita no, no, te digo porque acabo de mandar, yo la semana pasada mandé un, un documento a la Secretaría, a la, a este, a gobierno, a la Secretaría de Salud Sanitaria, al Instituto del Deporte, al, a, a las alcaldías, donde, este, de ser posible que se podía, por parte de la Arena México, la Arena México quiere hacer ese tipo de eventos ya, máximo con 40 personas, tú sabes, es un local grandísimo, comodísimo, pero, este, me dijeron que no, no se puede ahorita, hasta que esté el semáforo en naranja, ¿no? Se puede hacer ese tipo de, pero se tiene que hacer con las mayores medidas de seguridad de la vida, si por haber, porque, este, es muy delicado, muy delicado, y, este, pero desgraciadamente, hay muchos compañeros, hay varios compañeros, que quieren hacer funciones de lucha, así a, este, privadas, pero no tienen, es más, ni cuentan con una ambulancia, o sea, no tienen las medidas de seguridad, yo lo puedo decir, una empresa grande, por decir, Consejo Mundial, AAA, pues tienen todas las, la estructura, tienen todas las facilidades, por hacer ese tipo, y ahorita no lo están haciendo, no lo están haciendo, yo la verdad, pues me siento, triste, ¿por qué? porque, este, la arena Naucalpan, pues, una fuente de trabajo, para muchos compañeros, y tradicional, de muchos años, y que cierre, pues, pues, este, es malo, ¿no? Y, y de verdad, no, este, porque negocio, no creo que hubiera sido, negocio no es negocio. En la trayectoria del fantasma, como comisionado, ¿alguna vez se ha retirado licencia, y clausurado alguna arena, por alguna, algún tipo parecido, como lo que está sufriendo la arena Naucalpan? La verdad, no, no, ¿por qué? Porque, pues, nunca había sucedido algo así, ¿no? Lo que había sucedido, hay incidentes, incidentes menores, ¿no? Y, y desgraciadamente, yo no soy un dictador, yo la verdad, si tú cometes una infracción, y se te cita aquí en la comisión, yo no te suspendo, yo primero platico contigo, como luchador, yo platico con, ¿sabes qué? No hagas eso, porque está mal, así, así, molestaste al público, le pegaste a no sé a quién, no lo hagas, si no hay ningún problema, no hay una demanda del público, no hay problema, no lo hagas, y mejor yo platico con mis compañeros, y sí, desgraciadamente, se lleva así, pero mucha gente dice, no, suspéndelo, quítale la licencia, no, no se trata de eso. Agradecemos muchísimo, gracias a ustedes. ¡No se entiende la vida!